Damas y caballeros, así estamos pasando con la siguiente lucha de esta noche Muy bien, José Daniels, en la arena GDL, la arena que no tuvo infancia, que nació grande ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, Israel Bala está de regreso a unos eventos de la arena de Guadalajara y muy contento porque vamos a comenzar con esta función tan especial que tenemos pues en estas vísperas de Navidad y no podrá faltar el ingreso ya del mismo Aullido Negro llegando aquí, Damas y caballeros, el mismo Aullido Negro está llegando a este cuadrilátero de la nueva arena Guadalajara Oye, gran sorpresa, 23 de diciembre, poder estar aquí en la arena GDL un evento totalmente gratuito para el público, que todo el momento los aficionados que todo momento estuvieron durante todo el año cómo no olvidar el tercer aniversario de la arena GDL, la GDL Manía poder ver que grandes empresas llegaron aquí, a la arena GDL, de King Phantom cómo no olvidar también, vaya muchos recuerdos me dejo, me quedo sin aliento pero ahora sí, en este 23 de diciembre del 2023 estamos acá sin nada de finalizar el año y este evento es para todo el público creo que sí, es para todo el público que nos ve a través de Lucha Luis L11 recordar que estamos totalmente en vivo para todo el público que nos ve y así es como está llegando el mismo Black Danger, está llegando aquí en esta noche y vemos cómo el público lo está recibiendo recordarles que creo que sí, vivimos un gran año de lucha libre donde se presentaron varias empresas de lucha libre y qué más luchas pues históricas que marcaron momentos de la lucha libre en la arena Guadalajara y así es como llega el siguiente contrincante de esta noche así es como lo recibe con este gran frío, frío que hace en estas noches en Guadalajara y así es como llega, damas y caballero el mismo, si no recuerdo, si no me equivoco él es el mismo Samurai Black, Israel Bala, tanto tiempo sin velo y está regresando aquí así estamos viendo el ingreso de Samurai Black oye, un recuerdo tan impresionante, cómo no olvidar en 2023 una lucha en jaula, una guerra de arenas en donde Samurai Black se llevó la máscara de faraón de oro creo que sí, en ese Samurai Black que se llevó la máscara de nuevo faraón de oro creo que fue una lucha histórica que se vio en lucha en jaula, mucho sacrificio y sudor y sangre se vieron en esa lucha y creo que lo que viene en el año 2024 será grande para la arena Guadalajara y vemos inmediatamente cómo está llegando aquí uno de los contrincantes que al parecer se va a tener que topar con sus rivales contrincantes aquí el S2 y caballeros, una futura estrella llegando aquí a la arena Guadalajara y se escucha el nombre del legendario oye, así estamos viendo el ingreso de este gran muchacho del joven talento de la arena GDL legendario ahí estamos viendo el ingreso portando esos colores tan oscuros azul marino con ese negro tan oscuro, tan profundo pero oye, cuidado porque en esta noche, en esta ocasión así estamos viendo las fuerzas básicas de la arena GDL que ya están trascendiendo, ya están dando paso a paso cómo no olvidar noches por parte de Pantera Occidente enfrentándose a Guerrero Samurai Black cómo no olvidar enfrentamientos tan clásicos de la arena GDL que vaya, es aquí al lado que en esta ocasión, esta noche ya estamos en la nueva arena GDL sí, creo que sí, creo que la nueva arena GDL se escribe una nueva historia se escribe nuevas luchas creo que donde se quedó en el pasado fue momentos impresionantes para el público de la lucha libre en Guadalajara pero no podía faltar ya el ingreso del mismo Linux el campeón de promociones Impacto está llegando aquí presente el mismo Linux está llegando, está arribando a la arena Guadalajara y así es como lo llega a presentar el mismo Turi Junior al mismo Linux y así estamos viendo otro joven talento de la arena GDL como Linux y así estamos escuchando el ingreso del siguiente luchador la verdad que hace una buena dupla hacen un buen trabajo anteriormente los habíamos visto echándole muchas ganas pero claro que sí lo estamos escuchando se está confirmando se está confirmando porque está ingresando el siguiente luchador que es el mismo Zuriño Fly Zuriño Fly, un luchador que pues debutó el año pasado y así es como llega Zuriño Fly a la arena Guadalajara un luchador que la rompió con el talento de DTU la semana pasada y así es como llega Zuriño Fly al ritmo de la música así como llega con esa con ese costal de pelotas parece si fuera un pequeño Santa Claus y así es como llega Zuriño Fly oye, oye, cuidado porque está subiendo las pelotas y ahí va hacia todos los niños esto es para ustedes dámase caballeros oye, cuidado porque se desató el Kinder se desató el Kinder se desató todo lo que tú quieras pero parece que esto ya parece un Kinder ya parece que Santa Claus des adelantó su pelota y parece que el Hipócrita parece un niño un niño con trenzas oye, ese muchacho que está más que alegre y también el Hipócrita ¿por qué no? ay, aventando las pelotas oye, qué gran sorpresa estamos teniendo esta noche muy bien José Daniel sobre todo aquí en la arena GDL poder estar en un evento totalmente gratuito 100% gratuito no se le cobró nada a nadie y así vamos a escuchar el buen Turi Junior hoy se acabó la voz se acabó la voz se acabó la música pero parece que los pequeños aficionados salieron muy contentos me tocó escuchar a un niño gritando las pelotas las pelotas y rey el balón vamos a escuchar y ahora vamos le llamo y luego vamos le llamo y luego vamos a escuchar y después se acaba salieron muy contentos y luego vamos a escuchar a un niño y luego vamos a escuchar Nos peleamos. Nos peleamos. Te lo he sentido. Nos peleamos. Te lo he sentido. Aquí llegamos cada uno de los cuatro. Se me pega. ¡Déjame! 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 Así lo acabamos de escuchar Y así estamos iniciando con las acciones Oye prepárate porque este combate Va a estar muy bueno Quiero que si está muy buena la lucha Que va a comenzar Y que nos tapan, que nos tapan, que no nos dejan ver Pero vamos a ver que va a pasar con esta lucha Ahora si estamos a punto de continuar Y parece que el público gritando Diciendo Sureño Fly, Samurai Black Samurai Black es uno de los primeros Que la Arena Guajara debutó Como parte de su elenco Así es, como no olvidar esos grandes momentos Mejos Daniels Oye cuidado porque estamos viendo como Sureño Fly Como no olvidar 2023 Una lucha muy importante En donde debutó Sureño Fly También debutó el mismo litio Y así estamos viendo este Llevo contra Llaveo rápidamente Como lo está intentando dominar Con ese candado al cuello Le está respondiendo con este torniquete al brazo Que buena respuesta Y así Sureño Fly busca la manera de derribarlo Lo acaba de conseguir Le mete presión duramente Hacia la extremidad, hacia la pierna Está girando rápidamente Y ahí lo tiene con esa cruceta Hacia las piernas Oye, que es lo que está pasando ahí Mejos Daniels Si, creo que si Como lo que estamos viendo Vemos como Sureño Fly le está agarrando los pies Pero ahí está tratando de castigar Pues ahí la antepierna izquierda Pero oye, oye Black Danger acaba de llegar Para intervenir con esta lucha Parece que no está permitiendo Que le, pues se lleve la lucha Continuamente Como que es mano a mano Arriba Que espere su relevo No comprendo la situación de Black Danger ¿Por qué hace esto? No, ya la verdad no entiendo No entiendo lo que está sucediendo aquí Pero oye, cuidado Porque así Estamos viendo como este muchacho Se está conociendo un poco más Pero atención Porque Sureño Fly salió bastante ágil Muy rápido Pero no contó con la astucia Por parte de Samurai Black Ahí aplicando esa llave Hacia la pierna Oye, lo está dominando bastante bien Y ahí lo tiene con esas crucetas Que es lo que trama ahora Así el mismo Samurai Black Y ve como se está arrastrando Muy lejos de las cuerdas No lo consigue Y así está buscando la manera Y ve que tremenda palanca Al brazo le está aplicando Si, creo que si como vemos Pero ahora si Ahora aullido negro Que está pasando Por parte de estos muchachos Que está pasando Que alguien los calme Que alguien los calme Pero vamos a ver ahora Si como el mismo Samurai Black Buscando el apoyo del público De los aficionados de esta noche Pero mientras tanto Parece que le están diciendo Bendita las palabras De los aficionados Que le gritan a Samurai Black Pero vamos a ver ahora si Pues como está dominando El sureño Fly De Samurai Black Pero vemos ahora si Como trata de someter Busca inmediatamente Hacia la lona Buscar inmediatamente Ese castigo De Samurai Black Hacia el mismo sureño Fly Oye que es lo que está pasando ahí Porque le está aplicando Ambas palancas Y ese hipócrita Le está preguntando Si se rinde o no Se rinde Es demasiado temprano Por una rendición Y ahí está llegando Rápidamente Oye que es lo que está pasando ahí Pelotas que le están pegando Y ahí lo está derribando Una vez más Se lo quita encima Busca la manera Ahí el derribe Samurai Black Se lo quita con esa facilidad Ya y se están dando Esas miradas retadoras Miradas que matan No es 14 de febrero Pero vamos a ver Qué va a pasar Con esta lucha Mientras tanto Vamos a ver cómo Pues ya no puedo decir nada Real porque Pelonazo de esos fuertes Un pelotazo diría yo Pero oye cuidado Porque se está desatando el caos Tanto de este lado Como allá Diferentes imágenes Estamos viendo ahí Por parte del camarógrafo En mano Cómo lo están atacando Hacia el mismo Linux El Cheves gritando Por este otro lado También ¿Por qué no? Y así estamos yendo Arriba el cuadrilátero Cómo Lo acaba de derribar Samurai Black Humillando Sureño Fly Oye al parecer En esta noche Se están conociendo Un poco más O qué es lo que está pasando aquí Se están conociendo muy bien Pero vamos a ver Qué va a pasar con esta lucha Mientras tanto Le sigue golpeando Con ese raquetazo duramente Y vamos a ver Cómo el nuevo Samurai Black Pues hacia el nuevo Sureño Fly Lo va a tratar de llevar Ahí el resorte Entre las cuerdas Tratando de castigar Con esa patada blanca Y el nuevo Linux Que lo van a estrellar Por allá En la ceja Del nuevo cuadrilátero Parece que ahora sí Son diferentes ángulos No comprendo Dónde está Jonah Pero Gido Negro Por allá Se golpeando El nuevo legendario Lo va a tratar de golpear Y cuidadito que el nuevo legendario Acaba de ser estrellado contra el suelo Acaba de ser totalmente estrellado Oye qué barbaridad Qué locura Estamos viendo en esta noche Los golpes Los castigos Se están haciendo notar Y arriba al cuadrilátero ¿Por qué no? Como ese Samurai Black Buscando la oportunidad Lo derriba Y así está buscando la manera De castigarlo Lleva con ese juego de cuerdas Y esas patadas en cascada Con esas patadas en cascada Que le pegó Pero vemos el raquetazo De Gido Negro Hacia animalinos Pero por allá Vemos como Black Danger Está cargando Y un legendario Y lo va a tratar de regresar Están regresándose Al cuadrilátero Vemos como la cámara Lo trata de llevar por allá Cuidadito Parece que no lo va a llevar Por un lugar bonito Pero están regresando Al cuadrilátero Ahora sí en esta lucha Oye, oye Cuidado, cuidado Porque estamos viendo A estos muchachos Cómo le están echando ganas Y así Le está pegando con todo Papá Oye, atención Porque le están tomando Ahí el mismísimo Linux Para poder llevarlo A ese juego de cuerdas Y ve cómo lo recibe Con esas murallas Y mientras tanto Pasa por ahí Un aficionado Que se ve Entre la cámara Y vamos a ver Qué va a pasar Ahora sí El rezo En tres de las cuerdas La patada de compadres Que la hace ahí Los tres compadres Y el gritito Que echan por ahí Y arriba los rudos Así lo están diciendo Con gran fuerza Y atención Porque ese legendario Está intentando ingresar Al cuadrilátero Un joven talento De la arena GDL Que en compañía Viene con Con el mismo Linux También Sobreño Fly Pero oye En esta ocasión Me dijo Daniel En esta noche Faltó estruendo La verdad que Me hubiera gustado Ver estruendo En esta contienda Sí creo que sí Creo que hizo falta Estruendo Hizo falta en esta lucha Estruendo Pero mientras tanto Los raquetazos Que se hacen de ver Para el mismo legendario Pobrecito Parece que no va a poder Dormir de esos raquetazos Pero viene el mismo Black Dungeon Dominando inmediatamente Con ese lazo Por el mismo legendario Viene Hizo negro De peluche Que anda el hombre No quiero saber Donde tiene más El peluche Si por ahí Pero que patas En cascada La que va a legendario Y así la apodan Los aficionados Como el mismísimo Peluche Porque no Y oye Cuidado Porque estamos viendo Como Esos muchachos Estos hombres Mejor dicho Los rudos Están haciendo De las suyas Y ahí tienen Al mismo Suriño Fly Cortando Esos colores Muy celestes Esos colores Bastante bonitos Diría yo Y ahí lo están preparando Con esos golpes Hacia el abdomen Le pega Esos golpes Hacia el abdomen Pero vemos Inmediatamente Como Lo sigue Guardiando Oye De que fuera Chucho Es aullido Más bien Pero vamos a ver Como Está tratando De elevarlo Lo eleva Y cuidadito Que los traiga Contra el piso Y vemos El choque De manos Pero no importa Nada Samurai Black Toma la ventaja Y doy Triple patada Que está pasando Por ahí Oye Que grande sorpresa Estamos viendo Sobre esta noche Mejor dan Esa atención Con los aficionados Y ahí está ingresando A linux Esta joven promesa Oye Lo acaba de tener Y ahí lo tiene Directamente Hacia las mismas cuerdas Que es lo que están tramando Estos muchachos Estos hombres Y ahí Castigándolo Utilizando las cuerdas A su favor Ni siquiera Lo dejan soltar Y ahí El raquetazo ¿Por qué no? El raquetazo Que estamos viendo Lo trata de elevar Y lo elevaron muy bien Le dieron el giro De cabeza Al mismo a Linus Pero vamos a ver Cómo le dice Unas palabras benditas A la cámara El mismo Zamora Y ahora sí Se me antojó Israel Bala Algo de comida Se me antojó Algo de comida Ya quiero comer Israel Bala Se me antojó Pues un asadero Que estoy viendo O me estoy imaginando Oye Oye De que hables compañero La verdad Que si tienes hambre Yo te recomendaría Que pasaras Al mejor lugar De comida De lucha libre Aquí afuera De la arena Como es el asadero Creo que sí Mejos Daniels Buena atención Porque hay de todo Hay de todo ¿Por qué no? Y así estamos yendo Continuando con las acciones Ah qué buen raquetazo Estamos yendo ahí Atención Porque él ve Cómo lo está invitando Cómo lo está preparando Oye pobrecito El mismo Zureño Fly La verdad Que está pagando Las consecuencias Y así Lo están preparando Para poder llevarlo Al juego de cuerdas Pero oye Le están cambiando la jugada Ya no saben Lo que quieren hacer Están pensando demasiado Y no lo están consiguiendo Pero atención Porque estamos viendo Una buena respuesta Por parte de Zureño Fly Con esas tijeras Hacia Black Danger Esa Filomena Hacia el mismo Samurai Black Y esta lucha Se acaba de salir De control Una vez más Se salió de control Pero acá viene Samurai Black Y oye Ay Lo está levantando encima Mejor que ni se hubiera Acercado para acá Porque este hombre Es un imán de Linux Pero vemos Cómo Zureño Fly Está golpeando duramente Parece que sería dinero Pero mientras tanto Vemos por allá Pues la persecución Que estamos viendo No encuentro A Jonathan Ortiz Donde se encuentra Con la cámara Pero ya lo encontré Está hasta J.Rail Pabla Llevándose Un prejuicio A la lucha Impresionante Lo del legendario Tratando de llevar Con esa patada durísima Ahí en el lombo Recuerden que aquí En la lucha libre En la lucha libre Se encuentra No me puedo perder No me puedo perder No me puedo perder Los raquetazos Que está dando Zureño Fly El karma existe Sí señor Y les están dando Su propio karma Pero viene Con ese requetazo Para el hombre Del peluche Peluche en el estuche Pero vamos a saber Qué va a pasar Ahora sí Como que le está pidiendo Otra, otra, otra Que le dé otra Por donde sí le duela Así es Pero oye Ah Qué raquetazo Le cabe dar Ahí le está poniendo El pecho Al rojo vivo Zureño Fly No se cansa Mediendo las acciones Oye Lo está tomando Una vez más Es el turno Del legendario ¿Por qué no? Es el momento Del legendario Y ahí estamos Yendo al raquetazo Y se hizo presente La gorra Pero vamos a ver Cómo Sigue golpeando Las pelotas Y toda la cosa Parece fiesta de pelotas Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo Sigue golpeando Duramente Ahí En esa lucha Pero parece Que van a tratar De calmarse un poquito Pues en las aguas Entre ellos Pues se están calentando Los ánimos ¿Por qué no? Oye Atención Porque ese Samurai Black Está ingresando Al cuadrilátero Retando a sus oponentes El choque de palmas Al parecer Se están conociendo Un poco más Pero Samurai Black Se cansa De este hombre Se sale Del cuadrilátero Muy enojado Que no quiere luchar Contra él Caray ¿Qué es lo que está pasando ahí? El por qué tomó Esa decisión Y ya se están Ya se están retirando El bando rudo Ya se van Se van Se van Ok Y Realvala Yo pienso que no se tiene Que tomar la situación así Realvala ¿Qué está pasando Por la mente de este hombre Que no quiere luchar contra él? Le debe dinero No sé Le hizo algo No sé La tanda De lo que perdió Contra Tigres Contra América Que algo ¿Qué pasa aquí? Oye ¿Qué es lo que está pasando ahí? Tigres No fly Y le pongan un oxo O que le pongan Inmediatamente Un asadero Porque los asaderos Están buenísimos Y Realvala Ay mamá mía Como todo Oye cuidado Porque vemos directamente Como acaba Escribir ese golpe Atención Porque está tomando la velocidad Se están conociendo un poco más Lo está llevando hacia las cuerdas Ahí le está dando la respuesta Con esas tijeras Oye cuidado Con esa hélice Y ve Qué manera de contraatacar Y el público Está gritando otra Está gritando otra Otra en esta lucha Pero vemos el raquetazo Que la duras durísimamente Mientras tanto Vamos a ver Cómo está dominando las cuerdas Inimos oleño Fly Mientras tanto Brinca por encima De la segunda y tercera Trata de balancearse El juego de cuerdas Ya con ese enganche Vemos cómo se está inspirando El hombre Y vamos a ver Qué va a pasar Sureño Fly Está marcando Está haciendo Pues ahora sí Marcando el destino Ya sí está poniendo La firma final Como le está diciendo Al mismo El mismo Samurai Black Ferron ya me confundo Me trajo un poco De la emoción Le está demostrando Samurai Black Quién es el que manda En esta noche Ya caray Esos pelotazos Esos pelotazos Que no acaban Errar el bala ¿Qué pasa? Dios mío Ludovico Ludovico parece Que quiere el apoyo Pero yo tengo Mi man Legendario Es mi gallo Y Legendario Va a ganar En esta lucha Y mientras tanto Vamos a ver Qué va a pasar El mismo Legendario Buscando el apoyo Del público De los aficionados Que están presentando aquí Y parece que Ollido Negro Inmediatamente Está tratando de tramar Para enfrentarse A el mismo Legendario Y vamos a ver Cómo las palabras De los Samurai Black Por ahí Así lo estamos yendo Mejos Daniel Oye Qué es lo que está pasando ahí Y le está diciendo Que se suba Al cuadrilátero Y ahí va Con todo Y oye Oye Cuidado Porque ese Ayudo Negro Ludovico Como la ponen Los aficionados Tiene al pobre Legendario Llevándolo con ese Raquetazo Lo está llevando ahí Al juego de cuerdas Atención Porque ese Legendario Le acaba de responder Con esas tijeras Llegó con esas tijeras El mismo Legendario Pero vamos a ver Ahora sí Legendario El mismo Ollido Negro Se está viendo cara a cara Frente a frente Inmediatamente amenaza Y con ese rechazo No lo consigue Lo trata de llevar Esquina a esquina De cosa a cosa Amedezando totalmente Lo trata de llevar Inmediatamente Con el balance de lucha Lo lleva inmediatamente Con ese enganche El vivo Legendario Toma la ventaja Con esas patadas Directamente en el esquinero Para el Ollido Negro El hombre está Distinto para volar Y va a volar Y no voló No voló Solamente acaba de amagar Acaba de mostrarle Al mismo Ollido Negro Quién es el que manda Y así estamos viendo El ingreso de Linux Ingresando al cuadrilátero ¿Por qué no? Ya estamos viendo Ese Danger Black Ahí amenazando Al público tapatío Oye ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque están diciendo de todo Se están diciendo de todo Se están diciendo De lo que le debe Lo que le va a hacer Pero vamos a ver Cómo El mismo Black Danger El mismo Linus Parece que Pues están tratando De voltear a los lados Parece que hay aficionados Que pues apoyan a ambos ¿Será que le da la mano? ¿Que no le da la mano? No sé Si le debía dar la mano Pues el respeto Ante todo Ese es todo Chulada Chuladísimo Lo que están haciendo Samore Black Y el mismo Black Danger Muy bien los hombres Lo están haciendo bastante bien Diría yo Cuidado Porque ahí le está pidiendo la mano Creo que no se la de ¿Qué es lo que está tramando? Ese Danger Black Ahí le está pidiendo la mano Por favor Y así Está cambiando las jugadas Está yendo con esa velocidad Por parte de Linux Tomando la ventaja ¿Qué manera de sorprender a su contrincante? Esquiva ese golpe Ve que facilidad Lo está dominando A la perfección Ahí detiene esa patada blanca Ah caray Con esa mortal hacia atrás ¿Por qué no? Y lo está llevando Al juego de cuerdas Y oye Que tijeras le está dando Y ahora Si vemos Como el mismo Linus Trata de llevar al borde De la butaca Al avisionado Pero había gollido negro Atacando por atrás Oye Israel Bala ¿Qué es esto? No lo puedo creer Y se equivoca Por chismoso Imprunte mentido Recibe esa filomena Directamente ahí La cara Recibe con esa filomena Oye Cuidado Porque están Están Amenazando con volar Y va a volar Va a volar Ahora si Vamos a ver Que se siente el volar Pero mientras tanto Vamos a ver Como resaltan entre las cuerdas Y va a volar Y viene con ese tope Y el mortal Hacia atrás De Sureño Fly Así acabamos de ver El vuelo Por parte del bando técnico Que manera De contraatacar Que manera De dar Con estos vuelos Hacia el bando rudo Mejor Daniel Oye atención Porque se están Están tomando Están tomando Aliendo Están tomando La oportunidad Y así estamos Viendo como Linux se encuentra Totalmente solo Con aullido negro Se encuentra solo No sé qué va a pasar Oh Dios mío No te creas Tranquilo Pero ya atención Porque lo está recibiendo Con esa patada Ahí Lo está sosteniendo Hipócrita Le está diciendo Que eso no está permitido Que lo suelte Que lo suelte ¿Por qué no? Y ahí le está dando El raquetazo Para poder amagarlo Y también ¿Por qué no? Se está subiendo El cuadrilátero legendario Y el mismísimo Danger Black Black Danger Y oye ¿Qué es lo que Traman estos hombres? Que están tramando Pero vemos Cómo lo está tratando De golpear ahí Entre las cuerdas El raquetazo Que le acaba De hacer Soreño Fly Y parece que los hombres Se están poniendo Pues de acuerdo De poner a sus contrincantes Pues en la misma escuera Ahí Y vemos cómo le da El resaltar entre las cuerdas Trata del pase Inmediatamente Vemos cómo Lo está pegando Con Urracarrana Ambos los triples Hacen Urracarrana Y el conteo De una hipócrita Cuéntale hipócrita Cuéntale Cuéntale mechuda Cuéntale mechuda Y dos Y nada La desesperación Acá va a invadir Al público tapatío Estamos viendo Directamente Cómo Esa hipócrita Nomás se hace Se está haciendo Se está haciendo Que le echen La limón a la herida Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo están tratando De castigar el antebrazo Y ambos hombres Están terminando Con la tirabuzón Triple tirabuzón Estamos viendo Ahí Cómo le está Amagando Diferente manera Diferente Manera de contraatacar Cada uno A su estilo Tirabuzón Puro Estilo de tirabuzón Y el estilo De pistola Magnum Y oye Qué manera de llegar Pero qué es lo que está pasando Ahí Atención Full calcabedad Full 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 Oye Esto no lo puedo creer Que están haciendo Dos Tres Tres Por mentirosos Les va a traer carbón Santa Claus Oye Qué es lo que está pasando Ahí Qué manera de llegar Con esas artimañas Dando esos golpes Muy bajos En las partes íntimas Quitándoles las máscaras A sus contrincantes Y así lo estamos viendo Vamos y caballeros Los ganadores de esta contienda Es Samurai Black Aullido Negro Y Danger Black Oye Oye Atención A todo el público Que nos está acompañando A través de Lucha Libre Selgo 11 Qué tremenda respuesta La manera De llevarse la victoria No tan limpia El bando rudo Aprovechando la oportunidad Y sí Se las están dando La victoria La victoria Está presente aquí Y así lo estamos viendo José Daniel Sí Ahí vemos Cómo levanta la mano Y vemos Cómo celebra Al ritmo De Latino Hit El mismo Samurai Black Así es como lo celebra En esta noche De la era Guadalajara Estamos a A pocos días Y semanas De terminar Pues este año 2023 Y comenzar Un año nuevo 2024 Grandes sorpresas Que nos pueden llegar 2024 Y a todo el público Que nos está acompañando Quédese con nosotros Porque esto no termina Así como si En unos instantes más Vamos a pasar Con las entrevistas Y vamos a pasar Con la siguiente contienda ¿Qué tal amigos De Select 11 Les habla su amigo Billy Infierno Solo para desearles Una feliz Navidad Y próspera año nuevo Vamos por más Select 11 Para este 2024 Les mando Un fuerte abrazo Su amigo Billy Infierno Hola que tal amigos Les habla su amiga Yemaya Este video Es para felicitar A nuestros amigos De Select 11 Y desearles a todos Ustedes Una bonita Navidad Y próspero año nuevo Recuerden Que con todo Si no pa' qué Amigos de Select 11 Esta noche De la arena GDL Me encuentro con El legendario Linus Sumamente Una lucha recia Pero aún así No se lleva la derrota Pero pues de una manera Muy No es su manera Creo que los rudos Se lleva la contienda Con una manera No muy de estrés No Ah sabes fue Con una manera sucia Como nos ganaron Así han sido las últimas veces Como nos han ganado Y no es justo Pero si ellos quieren una revancha Nosotros estamos puestos para eso Un mal sabor de boca No se llevan esta noche Si mira Tú lo viste No lo entiendo Iban parejado Pero lastimadamente Son rudos No hay que esperarnos menos Y que más No pues Tanto tiempo sin programación Pues creo Obviamente quieren llegar con todo Pero no Como dice mi compañero Son rivales conocidos Rivales viejos Ni siquiera una revancha Después de eso Hasta donde tope Estamos para eso Y para más No les tenemos miedo Mira Miles de veces Les hemos demostrado Que no pueden con nosotros Tienen que usar Esos recursos sucios Para poder ganarnos Está bien Ahí demuestran Que no tienen lo suficiente Para medirse con nosotros Ya van dos veces Que nos hacen lo mismo No importa Después va la nuestra Vinos ya Ya rato Que no te vimos En la arena GDL Ya el cambio Que se hizo Llegaste la semana pasada Con DTU Que te vimos ahí Una sumamente lucha Pero como te sientes En llegar Y una nueva sede Una nueva arena No sabes Me siento Me siento a gusto Se me dio nuevamente La oportunidad De venir a la arena GDL La semana con DTU En anteriores semanas He estado con impacto Y ha sido una evolución Que me ha servido para bien Este año Ha sido muy importante Para mí Siento pues Ha sido de mis primeros años Pero siento que soy el mejor Y que me den la confianza De enfrentar a estos rivales A rivales de fuera Como fueron la semana pasada En DTU Son oportunidades Que voy a aprovechar Los nuevos valores También van subiendo Este año creo que lo tuvieron En aniversario Y también Ha estado el paso Del arena GDL ¿Cómo te sientes después de esto? Si no Yo lo dije en una entrevista pasada Creo que todos los cambios Son para mejorar Y así fue Así ha sido hasta el día de hoy Claro yo también Como dice Lidl Fue un juego Yo creo que Este año no fue un mal sabor De boca para mí Campeón de nuevos valores Grandes oportunidades Grandes rivales de fuera Grandes oportunidades Rivales viejos de aquí Leyendas que te puedo decir De aquí Y enfrentarme Y tener el gusto de enfrentarlos Este yo creo que este año Fue con todo Y no tengo No hay nada que me arrepienta Surreño Ya te vemos más acoplado Con estos nuevos valores ¿Cómo te sientes? El estar al lado Y siguiendo demostrando La calidad que trae Surreño Flavio Mira No te puedo decir exactamente Pero Me siento muy feliz Me siento satisfecho Porque sé que Venir día con día Entrenar Este Dedicarme todos los días Me ha dado frutos ¿No? Este Comprarme con mis compañeros Demostrar Demostrar que vengo con todo Y No tengo campeonatos No tengo trofeos Pero Esperemos que el próximo año Ganemos todos Ya está Gracias por muchas palabras Ya está Amigos de Seleconce Jory Hors Un reloj en fly Legendario Y Linux Para las cámaras De Seleconce ¿Qué tal niños? Habla Rayman El hijo del rayo De Jalisco Solo para invitarlos A este buen restaurante Que se llama El Asadero Cabrones Aquí hay de todo Delirios Torina Jackson Hay de todo Y lo principal Es La Rayman La hamburguesa Rayman Cabrón La número uno Que hay Y la más llenona De este mundo No se les olvide El Asadero Afuera de la GDLL Buenas noches Mi gente hermosa De aquí de la arena GDLL Los invitamos Al Asadero A probar esta delicia Miren nada más Denominado El Misa Para las personas Que les guste Todo lo bueno Bueno El buen paladar Hablando bien Los invitamos Aquí al costado De su arena GDLL Vengan a probarlo Hey que tal a toda mi gente Este video es para invitarlos A que conozcan a mis amigos Del Asadero A un costado De la arena GDLL Y que vayan Y prueben Esta hermosura Mi gente Hamburguesa Pantera de Occidente La comida De los campeones Ya lo saben mi gente Mis amigos Del Asadero A un costado De la arena GDLL Así que vayan Y conozcan La comida De los campeones De los campeones